Déjame solo, dime el alma, déjame celos, déjame calma, hacerme daño, curame el cuerpo, salí volando, volví llorando, eso no cuento, me estás pidiendo, no te conozco, te reconozco, no pido los vidrios, con mis muñecas, salí herido, y aún sangrando, te pido a gritos, te pido a gritos, escúchame, te pido a gritos, escúchame, te pido a gritos, escúchame. Por ir pensando, estoy cansado, dime en serio, bóntame en baño, busquete en oro, ya no estaba, abrí ventana, que no alumbraba, solo un cuento, me estás pidiendo, no te conozco, te reconozco, no pido los vidrios, con mis muñecas, salí herido, y aún sangrando, te pido a gritos, escúchame, 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 Gracias.